El nuevo Museo Catedralicio y Diocesano abre sus puertas tras finalizar las obras de ampliación y restauración que se han prolongado durante un año y medio. Una muestra que expone al público más de 300 obras de arte. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha bendecido el nuevo museo y ha recorrido las instalaciones. Está la historia de Valencia, en este museo de la Catedral. No es simplemente el contenido de las piezas espléndidas que aquí se contienen, sino que todo él es un continente museístico también. ¿Por qué? Porque todo él, la obra espléndida llevada a cabo en la restauración, nos muestra esa historia, esas raíces nuestras. Raíces cristianas. Y eso es memoria histórica. Conservar las raíces es conservar la memoria. Un pueblo sin memoria, un pueblo sin raíces, es un pueblo que está perdido. Y Valencia quiere tener futuro. La restauración ha sido presentada en rueda de prensa en la planta superior del nuevo museo, que cuenta con tres plantas. Aquí podemos ver cosas que solamente se pueden ver aquí. Como dirían los apóstoles originales, la Virgen que estaba en los pies de la iglesia primitivamente. Esa Virgen no la ha visto nadie hasta ahora, como la estamos viendo. En el capítulo de pinturas, pues son exclusivas. La única obra de Alejo de Bahía entró en España por Valencia. En Castilla la Vieja, Alejo de Bahía es lo más grande. Su primera obra la tenemos aquí. Y después hemos podido identificar obras que su atribución no estaba clara. Aquí hay mucho trabajo abierto, estoy terminando ya, mucho trabajo abierto para los investigadores. Hay obras que en las cartelas hemos tenido que poner. Escuela Valenciana, autor desconocido. Y que queda abierto a personas que vengan a trabajar aquí, a nuestros archivos, y acabar de individualizar todo lo que hay. Además de las obras de arte, el visitante podrá ver elementos arquitectónicos que han sido recuperados, como el espacio que ocupó la librería del Sborja del siglo XV, o restos del primitivo campanario del aseo del siglo XIII, entre otros. Por un lado ha sido muy sencillo, porque he contado con la maravillosa arquitectura que ahora hemos podido poner en valor. Y con estos subespacios creados que van a hacer cambiar el criterio del museo. Como decía don Emilio muy bien, ya no es un elemento neutro, es un elemento que mueve la sensibilidad del espectador, incluso estando vacío, como muchos de nosotros hemos tenido ocasión de contemplarlo. Y más aún, por supuesto, con las maravillosas obras que tiene. Entre los hallazgos durante los trabajos de ampliación, también destacan los restos arqueológicos encontrados en las excavaciones realizadas bajo la catedral, a tres metros de profundidad, donde han aparecido casas de una calle romana, de entre los siglos I y II, y restos de otras edificaciones, que podrán ser recorridas en un itinerario iluminado en la planta inferior. El espacio expositivo no necesariamente tenía que ser un espacio neutro. Los espacios expositivos neutros suponen una forma de control para la mirada y las obras resultan desprovistas de referencias. El espacio neutro resulta excesivamente imparcial, excesivamente. Por el contrario, en el espacio complejo y fracturado, resultado del proyecto inicial y la utilización y puesta en valor de los hallazgos arquitectónicos aparecidos, la obra se ha ido adaptando al lugar. Una ampliación iniciada hace nueve años que ha sido posible gracias a los legados de doña Clemencia Aznar Quilis y doña Amparo Moret Bondía, como se recuerda en la placa instalada en la entrada. Gracias por ver el video.